Bien, esperando ansioso el viernes. Bueno, Darío, estuvimos nosotros presenciando en una de las noches, porque sabemos que haces doble turno o triple, no sé, de entrenamiento. ¿Cómo estás llegando? ¿Qué ha cambiado con respecto a antes? ¿Cómo te sentís? Por el momento estamos muy bien. Creo que estamos haciendo una buena preparación física con el Negro Rosales, con Pablo. Pero también lo sumamos a Adrián Ragazzini un poco para trabajar un poco lo que es el Manopla y esas cosas. Pero estamos bien, creo que vamos a llegar bien, vamos a hacer un muy buen combate con Frente Clavero, ya que tiene mucha experiencia. Bueno, eso es lo que la gente habla, porque es la revalidación de lo que es José Clavero, ¿no? Este, que es el actual campeón provincial, y vos tenés una oportunidad, no sé si única, pero sí una muy importante posibilidad de escalar un gran peldaño, ¿no? ¿Lo sentís así? ¿Cómo te presiona eso? Sí, yo lo siento como que es un momento para volver a retomar la senda de vuelta. O sea, para poder meterme en los primeros del ranking argentino de nuevo. Para mí esto es una pelea más, es un trabajo. Clavero tiene mucha experiencia, yo le he ganado a gente con mucha experiencia, como a Zaldén y Mamani. Estoy muy bien preparado a la comparación de las peleas anteriores, así que yo voy con fe. Y sé que le voy a tirar y donde le pegue va a sentir muy mucho los golpes míos. Sí, eso quería destacar. ¿Se te nota más fuerte que en las otras peleas, que en algunas otras que con el tema del peso, de bajar y todo eso, por ahí te dificultaba un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que bajábamos mucho de golpe, no teníamos una dieta más o menos estricta como para seguir. También la palabra del suplemento también tiene mucho que ver en el cuerpo, ¿no? Así que ahora estamos consumiendo algunas cositas naturales para el cuerpo. Estamos haciendo una buena gimnasia, una buena preparación en el gimnasio del negro. Y me parece que estaba muy bien. Anoche estábamos hablando con los muchachos que me ven muy fuerte, rápido, por ser que hace cuatro meses que no combato, ¿no? ¿Cómo estás en el trabajo aeróbico? ¿Vas a poder estar? Porque, bueno, vos sabés que esto de estar los ocho rounds, sí, hay promesa de knockout, ¿no? Entre ustedes dos, pero, bueno, si están los ocho rounds, ¿cómo estás aeróbicamente? ¿Vas a poder soportarlo? Estamos, estamos, creo que va a ser un planteo de pelea. Vos ya con Clavero los conoces, hemos compartido el entrenamiento juntos, hemos guanteado juntos. Me parece que va a ser una pelea donde el más astuto va a poder conectar una buena mano para terminar la pelea. Me parece que es, en mi caso, es reservar un poco de aire, dejar los primeros rounds que él busque, y después de la mitad de la pelea en adelante estar yo fuerte para poder manejarlo de ahí en más yo arriba y dejar la buena imagen mía. Bueno, seguramente mucha gente te conoce en la región, bajará gente de Río Cuarto para seguirte, por tu paso allí por Fundemur, la gente de Mismo Moldes y, por supuesto, gente de Maquena que te va a seguir. Bueno, seguramente sentirás un poco ese aliento y, bueno, supongo que... Parece un poquito más de depresión que tiene uno, ¿no? Porque hacía mucho que no tenía el apoyo de la gente como la tengo, como está brindando acá de Vicuña Maquena. Hasta el mismo municipio, o sea, me ha brindado ayuda, me ha ayudado con lo que he necesitado, lo que he pedido. Gente de la hinchada de San Martín, que estamos ahí, que compartimos los fines de semana con el fútbol. Los mismos jugadores también, así que de allá muy agradecido. Creo que tenemos, no sé si un poco de depresión, pero sí un poquito de nervio como para... para que la gente vea lo que es el deporte este y cómo trabaja un profesional. Pero los nervios son buenos a veces si los sabés utilizar porque eso es responsabilidad. Creo que por ahí lo has tomado también vos como una responsabilidad muy grande porque... Exactamente. ...esta presión hace de que lo tomes seriamente a esto, ¿no? Sí, sí. Como te estaba diciendo hace rato, uno ahora ha vuelto, ha vuelto con ganas. Realmente con ganas. Enfocado en esto, ¿no es cierto? En el trabajo de uno, porque esto lleva... Yo hace 14 años que estoy metido en el boxeo. Desde el 2007 que soy profesional, he peleado con todos los mejores de la Argentina. Tuve la oportunidad de salir afuera dos o tres veces a Europa. Uno viene con... Nunca... No sé si no lo has sabido aprovechar, pero... Las posibilidades técnicas, físicas, no fueron las ideales como para poder seguir adelante. Y hoy por hoy para volver a empezar y más con Clavero por delante, creo que estamos bastante bien y bien concentrados para poder empezar de vuelta la carrera bien. ¿Cuáles son los puntos flacos o débiles de Clavero? Y Clavero ya tiene 37, 38 años. O sea, los golpes le duelen. Clavero va a hacer una pelea de 3, 4 rounds. Va a querer exigirme al mango para ahogarme. Para poder trabajar con cancha. Pero yo desde el primero hasta el octavo, si tengo la posibilidad de aguantarle hasta el octavo o dejarlo que en pie, le voy a tirar con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo y sé que no lo voy a ir desgastando con eso, con la potencia. Bueno, te deseamos todo lo mejor desde aquí, Darío. Y bueno, si querés agradecer o mandar un saludo a alguien, tenés los micrófonos. Bueno, por empezar a los compañeros de gimnasio, al Nero Rosal, al Pablo, que es el dueño, al Adrián Ragazzini, que me ha estado ayudando bastante. A la Municipalidad de Vicuña Maquena, a Luis Labadec, que también me ha apoyado bastante con esto. Bueno, a los compañeros, a Lucho Barzola, al Fede Cacín. Y bueno, toda la gente de Lincha de San Martín, los jugadores. Y bueno, los espero que vayan a hacerme la aguante allá y que los vamos a venir con el título provincial. ¡Gracias por ver el video!